¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzante! ¡Lanzante! ¡Lanzante y Luzga, ¡Lanzante! ¡Vení la pipa! ¡No la tocas! ¡Socá el cuido! ¡Vámonos! ¡Van, van, van! ¡Van, van! ¡Van, van, van! ¡Está llegando a meterte al pedo! Ven, ven, ven. ¡Vamos, vamos! ¡Dame! ¡Dame, dale! ¡Dame, dale, presión! ¡Vamos, vengo! ¡Dame, vengo! ¡Dame, vengo pablo, vengo! ¡Ey! ¡Gים, gm! ¡Vamos, vengo! ¡Vamos, vengo! Gracias. 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 ¡Aire! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Aire! 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 ¡Barrá! ¡Vamos! 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 ¡Tiralas! ¡Vamos! ¡Vamos! Dame dos segundos y te las recibo. ¡Ah! ¡Uh! ¡Volibor! 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 ¡Bien! 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 ¡Agua! ¡Bien! 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 No me acuerdo cuando me subí, mira... ...que fue por el equipo de los últimos años, pero... ...no sé si me pegaban los pies, se echaron los pies, así... ...que fue por aquí, escala de mano y como de... ...el juguete derida con impacidad. Déjale, déjale. ¡Bien! ¡Venid con el Pitbull! ¡ noise! ¡Venid b sìpí! Tu undead, es un regalo? ...aun regalo del favo. ¡Vamos! Vamooo... Y hay que ver otra vez ¿Quién? ¿Es de ver siempre? Sí ¿La vuelta? Vale ¿Pero dónde se transmite? Para ellos Vamos a transmitir Podría extremer ¿Quién es? ¿Quién es nosotros? Es Trempeo Caprioli ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Igual que el Gordo ¿Mateo? ¿Mateo? Ahí está Caprioli por Rubén Lea Salva Olven Quál Que va el Ese Ly ¿Vieras? Ay Es Está juega, viste, no hace tanto calor. Está bien Tito y está el solcito. 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 Y está el solcito. Tito 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 y está el solcito. Me hizo... Y está el solcito. Tito y está el solcito. 14 y está el solcito. 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 Y está el solcito.